También saludar al maestro Jaime Hernández, editor de la jornada Sin Fronteras, en el gran periódico La Jornada, para hablar sin censura de la marcha y de otros temas que están en la mesa del debate público nacional. Te saludo con mucho gusto esta mañana, esta fría mañana desde donde estamos transmitiendo con mucho viento. Nos estamos literalmente congelando, y si me permiten la expresión, obviamente, con todo el sarcasmo del mundo, solo porque somos muy machos. No nos rajamos, mi querido Jaime Hernández. Si el frío nos congela la voz y los pensamientos, ahí te encargo tu comprensión. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, querido Vicente. Pues aquí, listo, a pesar de este virujo y este frío que se cuela, como tú dices, aquí estamos. Listo. Oye, salud, por cierto, con café a esta hora de la mañana. Mi querido Jaime, hablemos del pecado, del pecado original. Nótese mi sarcasmo. El pecado de tomar partido, porque pareciera que solamente nosotros, los que le apostamos a la transformación, cometemos el pecado de decir de qué lado estamos, sin máscaras, sin censura, y creo que hablando con un lenguaje no apto para cínicos. ¿A qué me refiero? Vamos a la marcha, y los que vamos a marchar por convicción, seremos desde ya tachados de paleros, seremos tachados de acarreados, seremos tachados de chayoteros, seremos tachados de comprados del gobierno, seremos tachados de favoritos del régimen, seremos tachados de lo que tú quieras. Pero los otros, los otros son los grandes periodistas de México, los imparciales. Perdón por poner otra vez el dedo en la llaga, maestro, pero tú has tenido una carrera, una larga trayectoria, ya, confírmame, 50 años, si recuerdo bien, de carrera, o 40, ya nos darás el dato exacto, pero creo que nunca antes habíamos tenido esta oportunidad histórica de definirnos de qué lado estamos, y que las audiencias se conviertan en lo que siempre debieron ser, el juez implacable. ¿O cómo lo ves tú, Jaime? No, yo creo que coincido contigo, y es importante hacer esta reflexión, que bueno, qué bueno, qué bueno que, oye, sí que está soplando el viento ahí, querido Vicente, te me vas a quedar con una paleta. Pero bueno, decía, me gusta mucho esta reflexión tuya, porque efectivamente, yo no recuerdo, y mira que ya llevo casi 50 años en esta ofición, yo he marchado en muchas partes del mundo, bien cubriendo una marcha, o bien al mismo tiempo que cubro una marcha, me he sumado, digamos, a los objetivos de esa marcha. Por ejemplo, yo he marchado mucho en Estados Unidos, en defensa de los derechos civiles de los migrantes, he marchado en Europa, en defensa de la lucha contra el cambio climático, el lucha, he marchado y cubierto como periodista en, 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 ¿cómo se llama?, en Medio Oriente y en Jerusalén y en Tel Aviv a favor de los derechos de la, de los palestinos. Pero no cabe duda, querido Vicente, que yo creo que esta es una oportunidad que se produce, se produce una vez en una generación. Y, y por eso yo creo que es importante salir. Se supone que nosotros los periodistas tendremos, tenemos que mantener una posición equidistante, y uno va como periodista para cubrirlo, para ser testigo de excepción, dado que tenemos ya esta ventaja geográfica, ¿no?, que estamos en México, pero sobre todo también creo que hay muchas razones para marchar el domingo, yo no tengo duda. Y si se me acusa de ser acarreado, si se me acusa de ser, eh, parcial, si se me acusa de ser vendido, qué privilegio de estar vendido a la causa de la justicia, a causa de la democracia, a causa del derecho de los desplazados y de los más jodidos, qué privilegio marchar al lado de los guarachudos, qué privilegio marchar al lado de la gente de la tercera edad, qué privilegio marchar con toda esta gente que ha visto en Andrés Manuel López Obrador, esa figura redentora, y quiero que no se lea en términos religiosos lo que estoy diciendo, porque ya los veo venir, pero sin duda alguna Andrés Manuel López Obrador es una figura redentora que ha llegado para que por primera vez en mucho tiempo muchos tengamos la oportunidad de adherirnos a su causa. Durante muchos, perdón, durante muchos programas, querido Vicente, hemos hablado de la crisis de los partidos políticos que ya sufren de una, de un, de problemas de adhesión, ya nadie quiere formar parte de los partidos políticos, ya nadie quiere que se financien a estos partidos políticos que han llegado para parasitar el sistema, para distraer recursos que podrían destinarse a mejores causas. Entonces, yo creo que el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya hecho de la adhesión, de la adhesión, un acto no solamente simbólico, sino un acto de fe, un acto de convicción más que de fe, entonces eso te habla de la importancia de esta marcha. Ya puedes analizar por donde sea, desde cualquier ángulo esta marcha, y yo creo que el presidente ha, ¿cómo se llama? Hay una palabra en inglés, superseed, super... Ha rebasado el presidente los contraargumentos de la oposición, ¿no? Porque he visto que Claudio X. González está, dale que te pego, en Twitter diciendo van a ser acarreados, qué vergüenza, la gente, esta marcha va a ser financiada por las arcas públicas, y el presidente esta mañana decía, sí, vamos a ser acarreados, acarreados. Y yo añadiría, estamos siendo acarreados por la convicción, estamos siendo acarreados por la fe que tenemos en este hombre que por primera vez le ha plantado cara a los oligarcas, a los intereses creados, a la corrupción, a los jueces corruptos, a la prensa vendida, a toda esta gente, a los intereses o a los traidores a la patria que piensan primero en los beneficios de naciones terceras como España o Estados Unidos antes que en los intereses de la nación. Entonces, yo voy a ser un acarreados, sí, pero un acarreados por mis convicciones, por un acarreados de mi forma de entender la justicia social. Yo no voy a quemarle inciencio a Andrés Manuel López Obrador, no, 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 yo voy a marchar como muestra de agradecimiento, pero no por los beneficios que me hayan caído a mí, por los beneficios que le están cayendo a esas mayorías de gente a quien nadie volteaba a ver. Y en el curso de las últimas horas, yo no sé si te diste cuenta, hubo un intento en la mañana era incluso de presentar, tratar de caracterizar al presidente como enemigo del movimiento feminista. Y también eso, vas a ver el número de mujeres que se van a sumar a esta marcha, porque todo mundo sabe que realmente Andrés Manuel López Obrador ha hecho mucho, mucho por el movimiento y los derechos de las mujeres, cosa que no hicieron los conservadores. Así es que, en pocas palabras y resumiendo, insisto, pocas veces, pocas veces tiene uno la oportunidad de salir a las calles como testigo, como testigo de excepción, pero también como protagonista. Ten en cuenta, querido Vicente, que esta marcha del próximo domingo va a quedar registrada en los libros de historia. Al igual que la marcha del millón en Washington, al igual que la marcha por los derechos civiles de Martin Luther King, la marcha del próximo domingo va a quedar registrada en los libros de historia. ¿Por qué? Porque finalmente un solo hombre, un solo hombre, ha podido capturar la esperanza, la fe, la convicción de millones, de millones. Y eso, eso es casi, es casi imposible en estos días que vivimos en el mundo y en México, donde todo mundo está desencantado de la política, de la religión, de las ideas políticas, ya la gente ya no quiere creer en nada porque muchos los han traicionado, se han desengañado de todo. Y en medio de este páramo, de este yermo, de este páramo de ideas, que surja un hombre que sea capaz de aglutinar la fe y la convicción de millones, es casi, casi milagroso. Y mira que te lo dice una persona que es agnóstica, casi atea, y que esté yo recurriendo este tipo de lenguaje, es con un intento de transmitir lo que yo creo que va a pasar el próximo domingo. Así es que yo creo que sí, por primera vez en nuestra generación, en nuestra generación, vamos a ser testigos de una demostración de fuerza y al mismo tiempo, querido Vicente, vamos a ser, en muchos sentidos, agentes del cambio. Y eso es un privilegio que hay que valorarlo. ¿Cuántos pueden decir que en su vida han funcionado como agentes del cambio? Marchando al lado de un líder político como Andrés Manuel López Obrador, marchando al lado de personajes como Claudia Sheinbaum, como el secretario de Gobernación, Adán Augusto, con personajes realmente que han sido honestos, no con aquellos que se han inventado pretextos para alargarse España, temerosos de que alguien los vea, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser interesantísimo lo que ocurra este domingo, y ¿qué quieres que te diga? Yo no pienso perderme la marcha, ahí voy a estar, ahí nos vamos a ver, querido Vicente, e insisto, hay muchas razones para celebrar. Pues lo único que puedo decir es que el tiempo, el tiempo, la historia nos juzgará. Y mi querido Jaime, maestro, pues quiero primero preguntarte tu opinión de estas declaraciones de la secretaria general de Morena en torno a estos temas que le hemos planteado. Mira, es fascinante siempre escuchar a Citlaly Hernández, una mujer bella, 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 y digo bella tres veces porque es una mujer muy inteligente, muy articulada, que nunca ha ocultado sus convicciones, y es una mujer muy valiente, muy valiente porque, mira, muchos intereses creados, muchos voceros intereses creados siempre han visto en Citlaly como el talón de Aquiles de Morena en el Senado, ¿no? Creen que se pueden meter con ella de forma gratuita, pero por fortuna, Citlaly Hernández, que es una mujer muy joven, pues siempre, siempre da respuesta, además lo hace con una dignidad increíble. Yo he visto la confrontación que ha tenido Citlaly, por ejemplo, con la, hay como se llama este Pitirijas, la Kinky, la Lili Telles, la Lili Telles, tan digna la respuesta ante las groserías de la Kenia Rabadán, Lili Telles, Xochitl Galvez, es una mujer muy digna, pero, cuando lo estaba escuchando, hubo un momento en que Citlaly Hernández se empleó la siguiente expresión, dice, vamos a marchar el domingo por la memoria histórica, por las convicciones y por el amor que tenemos Andrés Manuel López Obrador, pero, cuando dijo por la memoria histórica, híjole, fue como un ráfago, ¿no? ¿Sabes? Son como estos flashbacks, ayer estaba yo revisando precisamente las imágenes de marchas anteriores de Andrés Manuel, marchas multitudinarias, impresionantes, marchas, imágenes son, o sea, con esas fotos, nadie puede decir, acosar al presidente que nunca se ha pateado la calle, que nunca ha estado al frente de grandes, enormes contingentes, pero al revisar esas fotos, querido Vicente, te das cuenta que mucha de la gente que acompañó o ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador, como Porfirio Muñoz Ledo, que salen fotos, Cuauhtémoc Cárdenas, y otra larga lista de líderes políticos, muchos de estos ya no van a estar, y no es porque hayan pasado mejor vida, sino porque se cansaron, se cansaron de ser lo que eran, o se dejaron reconcomer por la envidia, la codicia, la avaricia, pero lo importante de esto es que quien siempre figura en estas marchas que ha encabezado Andrés Manuel, ¿sabes quién es? El pueblo, el pueblo nunca ha desertado de esas marchas, el pueblo siempre estado de Andrés Manuel López Obrador, se han descabalgado de esas marchas, como la que veremos el domingo, personajes que se sumaban a las marchas bien por intereses económicos, bien por intereses políticos, bien porque por acomodarse, por alcanzar un cargo, una diputación, un senado, una gubernatura, pero hay otro elemento que también me llama la atención y es que cuando ya no esté Andrés Manuel, me refiero cuando termine su mandato, va a haber un tremendo vacío político y da, en serio, da realmente mucho que pensar, pero cuando uno escucha a personajes como Citlaly Hernández o Hamlet Almaguer o otros nuevos valores y jóvenes de Morena, uno dice, qué padre, como dice el presidente de México, ya tenemos relevo, tenemos relevo y en muchos sentidos, y esta es quizá la última reflexión por todo lo que dijo Citlaly del amor sobre todo que se le tiene al presidente, cuando uno dice el amor que se tiene al presidente, unos dirán, puta, qué cursi, ¿no? Qué cursi, Jaime, ¿cómo que el amor? No seas, no te la jales, no, pero ese amor es auténtico y sabes qué, yo creo que en muchos sentidos las las persecuciones que sufrió Andrés Manuel López Obrador, los intentos por destituirle del cargo, los fraudes que se le cometieron, las persecuciones, las madrizas que se le dieron durante marchas, fueron forjando a ese hombre que hoy rige los destinos de México. En muchos sentidos, el pasado fue forjando a ese hombre que es Andrés Manuel López Obrador, un hombre incorruptible, un hombre honesto, un hombre íntegro, un hombre que inspira la confianza de millones y realmente cuando tú ves al presidente encabezar una marcha como lo veremos el próximo domingo, vas a ver, vas a ver el grado de inspiración y frente a eso estoy viendo yo los patéticos intentos de Claudio X. González a través de tweets, cada vez que pone un tweet Claudio X. González, nombre, se le van encima miles de personas descalificando sus ataques, diciendo que no se merece, que por respeto por el pueblo. Estos intentos por frenar a esa a esa porque este Claudio X. González está desesperado por frenar esa marcha del pueblo es ilógico, ¿no? Y además otra cosa, yo creo que la oposición ha cometido el terrible error de seguir los consejos de Claudio X. González. Si la oposición hubiera contribuido con esta 4T, si la oposición hubiera sido más sabia, menos avara, menos codiciosa, si la oposición hubiera pensado más en el pueblo, a lo mejor habrían tenido o tendrían oportunidad alguna en las elecciones del 23 y del 24. Pero gracias a este personaje de Claudio X. González, yo te apuesto que en muchos sentidos Claudio X. González ha abonado el terreno para la gran derrota que se viene en el 23 en el Estado de México y la enorme derrota que sufrirá la oposición en el 2024. Así es que yo creo que cuando uno escucha hablar a personajes como Citlal y Hernández, ¿verdad? Uno recupera la fe en México y cuando uno piensa que el día de mañana que no vamos a estar sin Andrés Manuel, a mí me da tranquilidad pensar que hay gentes inteligentes, hay gentes honestas como Citlal y Hernández que realmente van a seguir dando la batalla. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo es que personajes como Hamlet Almaguer, Citlal y Andrea Chávez, toda esta gente tiene vigor, tiene ideas, tiene un inmenso amor por el pueblo y tiene convicciones que es algo muy difícil de encontrar estos días que quedó, Vicente. Oye, Jaime, sé que íbamos a hablar de la prisión oficiosa, la prisión preventiva oficiosa, la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ha sido también muy interesante escuchar tu análisis, tus comentarios acerca de este proceso que estamos viviendo en estos momentos históricos rumbo a la marcha del domingo. Si me permites nada más para cerrar esto que publica el maestro Waldo Matus, uno de los mejores caricaturistas de México a quien le mando un saludo. Nada más para cerrar con el tema de Monreal, es que aún no defino a dónde me voy a marchar, dice, y de un lado está Movimiento Ciudadano y del otro lado el PAN, hablando de marchas, obra de arte del maestro Waldo Matus, mi querido Jaime. Está genial, yo la vi desde la mañana temprano y es fabulosa esta, esta caricatura. Mira, yo tengo que decir porque también si Talia Hernández hizo alusión a Ricardo Monreal, la, la senadora se mostró muy diplomática porque tiene que ser así, ¿no? Pero a mí y supongo que también a ti no nos queda dudas, yo creo que Ricardo Monreal tiene los días, si no es que las horas contadas, es un hombre que se ha convertido, yo lo he dicho, ya lo he dicho en anteriores ocasiones, para mí Monreal se ha convertido en el gran dinamitero de la oposición contra Morena, en el gran sonsacador de los intereses creados en el Senado, desde mi punto de vista Ricardo Monreal es una vergüenza, es una vergüenza que siga militando en las filas de Morena. ¿Cuántos testimonios tenemos de la propia Citlaly Hernández, de Hamnet Almaguer, de toda la gente, senadores y diputados de Morena, dicen que a cada rato cuando ellos intentan remar en una dirección, Morena rema en la dirección contraria, pero además llega a acuerdos en los Curito con Alito Moreno, llega a acuerdos secretos con miembros del Poder Judicial que son otra de las alianzas inconfesas que mantiene Monreal con el aparato judicial cuando consigue que la justicia le quite la mano, no le eche el guante a Alito con la prontitud o cuando quiere Monreal que por favor se lance el aparato judicial contra Laida Sanzores. Ricardo Monreal en muchos sentidos ya no solamente es un traidor a Morena, Ricardo Monreal es un traidor a México, es un traidor a la democracia y es un traidor a el legado la memoria de Andrés Manuel López Obrador que francamente ha tenido muchísima tolerancia con él. Yo entiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre que no es rencoroso, es un personaje en muchos sentidos impasible. Yo sé que mucha gente de Morena por debajo del presidente querrían partirle la mandarina en gajos a Ricardo Monreal pero yo creo que el presidente hace bien en tratar con este desdén este desdén tan ¿cómo decirlo? tan un desdén interesante el que maneje el presidente hacia la figura de Ricardo Monreal pero yo creo que a pesar de que Citelio Hernández se muestre lo más decente y diplomática yo te apuesto que la mayoría de como de nosotros y de gente de Morena ya no aguantan y es porque todo mundo sabe que Ricardo Monreal apesta apesta a cadáver político ya no tiene futuro en Morena y dudo mucho aunque se esmeren en conseguir aglutinar o formar parte de otras formaciones políticas porque ya no tiene poder político ya no tiene capital político en muchos sentidos Ricardo Monreal ha acabado su propia tumba y se ha convertido en un cartucho quemado querido Vicente pues mi querido Jaime nos vemos el domingo en la marcha y por lo pronto ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras querido maestro porque yo quiero que esta audiencia de Sin Censura respalde tus esfuerzos tanto en el periódico como en las redes como en YouTube gracias querido Vicente gracias por tu generosidad si les pido por favor que nos sigan a nosotros también en este medio hermano de No Apto para Cínicos les pido que nos busquen en YouTube denle la campanita para que les anuncie les mande la notificación también les pido que nos sigan a través de las redes sociales y también a través de mi cuenta arroba jaimejourno y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada si nos vemos el domingo pero sabes que Vicente por favor como cuais este o te cubres bien o te buscas un lugar más resguardado porque ya falta poco para el domingo y no quiero que se pase una gripe como ya ves que te pasó cuando fuiste a San Francisco cuídate así traiga tos de perro ahí nos vemos en el ángel a las 9 el domingo mi querido Jaime para eso está el tequila o el mezcal mi querido Jaime te mando un abrazo venga cuídate el maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura que nos vemos en el ángel que nos vemos en el ángel